Fue mi primer amor, un desengaño más para mi vida Porque yo comprendí que tú a mi corazón no lo querías Ya que no pudo ser resignación, tendré que así es la vida Bien sabes tú que yo y mi pobre corazón nunca te olvidar Pero no lloraré por este amor que fue una aventura Porque yo sé que tú jamás comprenderás mis amarguras Música No hay tierra más bella que la tierra mía No hay tierra más bella que la tierra mía No hay tierra más bella que la tierra mía Me voy bailando y me voy gozando pa' la tierra mía No hay tierra más bella que la tierra mía En la cañada la tierra mía Yo me voy pa' ella Música E oye, te estoy llamando Es para decirte que tenemos un percance entre los dos Antes yo te amaba con toda la fuerza de mi corazón Música A cambio tú me amabas y me seguías con loca pasión Pero hubo un percance, un percance de amor Tú me diste celos, no te lo perdono, te lo perdona Dios Música La vida me ha castigado, con llantos y desengaños Quisiera verte sufriendo, pa' que no sigas mintiendo Yo no quiero que te vayas, cuando te mueras mi amor Quisiera estar a tu lado, y ser yo tu enterrador Música 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 Dame la pala Música Pa' echarle arena Música Música Música